muy buenos días a todos y sean bienvenidos de vuelta a mi canal estamos de vuelta en afk arena tenía tiempo que no traía fk arena no significa que no lo estoy jugando es verdad que le tengo un ritmo un poco más pausado de lo habitual pero más que todo es por cosas por cosas de tiempo cosas de tiempo me comprometo porque soy pendejo yo me comienzo a comprometer me comprometo en verga y de repente de la nada me poco tiempo que tengo lo comprometo así es simple vamos a decirlo así de esa forma entonces de repente viene el contenido sale 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 se actualiza y yo me quedo atrás 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 y atrás pero bueno hay muchas personas que juegan este juego de vez en cuando de cuando en vez a veces lo abandonan porque sienten que no tiene el contenido suficiente y otras personas si lo siguen de manera habitual para las personas que lo siguen de manera habitual dudo que esto sea un contenido nuevo e innovador si lo quieren ver quieren seguir viendo esta parte del vídeo véanla pero ya les digo yo que para las personas que sigan esto de manera súper fe fiel no va a ser un vídeo muy entretenido pero en cambio para las personas que particularmente son como yo que sé que van jugando de vez en cuando de manera casual y se van consiguiendo con las nuevas mecánicas vamos a hacer como especie de crítica constructiva vamos a felicitar porque a veces cuando a veces no todo el mundo no todo en la vida es criticar sino que también hay que felicitar las cosas que se hacen bien y vamos a hablar de qué es lo que ha estado pasando en este pequeño mundillo de lo que es a fk arena primero que nada de este acaban de hacer una mecánica aquí en el gremio que es esto que es como una especie de batalla de gremio por así decirlo tú tienes aquí un montón de choza yo por ejemplo estoy ubicado acá que está mi choza y hay un montón montón de choza esta choza estas cosas que están acá obviamente son las personas bueno no obviamente pero son las personas que generalmente están dentro del gremio si tú te metes dentro del gremio que el gremio es nivel 7 y que tenemos 53 personas aquí van a ver que hay nuevas banderitas hay nuevas cuestiones hay nuevas cosas que pasa generalmente generalmente lo que pasa que ahorita está desactivado por acá te va a salir para tú hacer ataques puedes hacer ataques puedes hacer defensas por así decirlo puedes visitar aquí mismo como dicen no ha comenzado el evento y cuando comienza el evento es que puedes hacer eso puedes visitar puedes hacer ataques puedes armar defensas por llamarlo de una forma para obtener unas recompensas unos cofres entonces que vendría haciendo esto en realidad esto vendría siendo una especie como de mini laberinto o mejor dicho mini picos del tiempo la idea de la mecánica de esto del gremio que está poniendo es poner unos mini picos del tiempo en la cual tú ubicas 4 3 defensas las defensas que se dejen que se permitan poner yo mando un ataque y atacaré una choza al azar la choza generalmente creo que es al azar esto me lo pueden corregir pero generalmente hasta donde yo le he jugado es al azar él es una choza al azar esa choza al azar tú le tienes que enfrentar ellos pusieron como decir su nivel de dificultad tú te lo enfrentas y si le llegas a ganar pues barco vas a recoger todas las recompensas no le llegas a ganar pues pierdes las recompensas así de simple es bastante sencillo de comprender y es bastante sencillo de manejar da basta da buenas piecitas de creo que algunas veces la piecita del gremio a veces las gemas a veces dan cositas se amaban van variando las cositas que van dando pero me gusta es una mecánica nueva es algo que te mantiene entretenido es algo que te mantiene atento a estar en tu gremio es algo que te pone a hacer otras cosas en tu gremio que le da un plus y que le da un agregado a estar en un gremio y no solamente es el hecho de las cacerías de los monstruos por ejemplo que son ritz y soren ya no todo el ruiz y soren sino que también vamos a tener estas pequeñas batallitas que muy probablemente vayan ser para toda la vida yo creo que dijeron que en un evento no sé qué cosa pero sí sí dijeron que iba a ser como que para toda la vida pero yo refirmo y recalco que muy probablemente sea para toda la vida dudo que los que lo quiten dudo bastante que lo quiten y era la mecánica que ellos buscaban la otra la el otro la otro evento de pvp más formal donde se armaban equipos que parecía más al 3 versus 3 ya honestamente se veía leguas porque hay que decirlo si se veía leguas que querían dejarlo no como un evento permanente sino como un evento más o menos para intercalar recuérdense que a fk arena la desventaja es que todavía no ha terminado de definir perfectamente sus eventos entonces cuando les gusta mucho a los jugadores ellos particularmente si ponen ese evento perpetuo eventos que han puesto perpetuo por ejemplo lo de la taberna ahora cada vez que tú invocas puedes ganarte o sea si invoca 100 siempre que invoque 100 no piensen que estás perdiendo tú 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 épica por así decirlo no no lo estás perdiendo cuando invoca 100 va a obtener una épica pero en el intercalado de eso invocar de esos 100 ahora lo que te dan son recompensas como vendría siendo estas estas cositas que están acá vamos a llamarlo acá aquí están estos los emblemas te van tanto los emblemas épicos como te dan emblemas legendarios para tú subir este la reliquia de tu héroe bueno yo le digo reliquia pero no sé cómo se llama particularmente esta cosita que está acá espíritu exclusivo bueno equipamiento exclusivo le pueden decir el hecho está en que es para subir el equipamiento exclusivo y este evento lo hicieron caso de las personas y lo volvieron de manera perpetua lo cual está bastante bastante bien entonces eso fue uno de los tantos cambios que han hecho el cambio de los gremios que ya sé ya sé que llegó tarde a la fiesta ese que medio mundo sabe que eso pero bueno está bien honestamente me parece que está bastante bastante bien y otro evento que están poniendo de manera perpetua y que también está bien y que le agrega contenido es el viaje de las maravillas ahorita particularmente está el viaje de las maravillas de fablet forest que no lo he hecho o sea lo tengo que hacer me estaba poniendo hacerlo que este es mi primer intento o sea yo tengo aquí el primer intento es este que está acá el condición de estas tú aquí me mueve muévete 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 no he hecho el primer intento completar aventura continuar aventura bien voy a darle a continuar aventura que está bien no he iniciado esta es la primera vez que lo estoy haciendo no he iniciado me imagino cuál es la mecánica que es que están ocultas cosas dentro del bosque tienes que aprender tienes que hacer puentes no sé qué cosa todo lo demás no me he puesto a leer mucho pero lo que pasa es que no es de verdad no es por mentirle en serio no es por mentirle no tengo tiempo o sea no es por maldad sino que esto lleva tiempo vamos a estar claro este juego para hacer un idl tiene mecánicas que llevan bastante tiempo que cuál es el tiempo que lleva esto pensar más que todo pensar intentarlo pensar intentarlo pensar intentarlo y cuando tú piensas en lo intentas a menos que te salga muy pero muy niquelado a la primera vez generalmente se lleva una hora dos horas de juego pero que pegado ok te lleva una o dos horas de juego pegado así que por eso es que yo todavía no lo he hecho muy pronto lo voy a hacer o sea les prometo que muy pronto lo voy a hacer y haré un vídeo sobre esto pero eso esto es uno de las tantas cosas que ya lo pusieron como un evento perpetuo para mí eso es un evento porque viene cada 9 10 días 20 días 15 días los días que tú les quieras de dar viene queda bastante recompensa se va y te crean un mapa nuevo con una nueva historia con una nueva cuestión o sea aparte de que te dan historia aparte de que te dan una aventura también te están dando recompensa lo cual está de manera excelente me ha gustado bastante me ha gustado gratamente lo del viaje de las maravillas que cosas más o menos son mecánicas medio fastidiosas que también consumen mucho tiempo pero bueno pero hay que hacerlo porque el laberinto arcano el laberinto cano es muy fastidioso más bien no lo he hecho bien que me falta dos horas y llevo el primer piso muy probablemente lo voy a hacer ahorita último minuto este porque lo que pasa es que hay que admitir algo el laberinto arcano te da pero deberían poner un puto botón de esquí honestamente deberían poner un puto botón de esquí yo sé por qué no lo ponen porque si se te llega a morir algo si se te llega a morir algo entonces la cagaste porque capaz y lo necesitaba y todo lo demás pero coño es algo a lo que tú te sometes pero sinceramente debería deberían deberían poner muy 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 sinceramente un puto botón de esquí ya les digo yo que wow wow la cuestión la cuestión está en que esto es un idl los idl generalmente son juegos ociosos y de él el significado es que es un juego ociosos juegos que en su mayoría porque muchas personas de repente vienen y me critican y me dice la pregunta que tú quieres todo mantequilla no es que yo quiera todo mantequilla es el concepto de lo que son estos juegos estos juegos se supone que no deberían consumir de 23 horas cuatro horas porque si fuera así y si fueran juegos que se esté perfecto si fueran juegos que tuvieras que dedicarle esa cantidad de tiempo todo el tiempo no son juegos no son juegos de idl son juegos particularmente este de energía para eso que le coloquen energía y las personas se conectan en ciertos y determinadas periodos de tiempo y saben que cuando entra en este juego es para jugar cierto determinado periodo de tiempo con todo y todo no es tan mal esto porque te dan te dan varios días elixir le dejando de recuperación de la energía bueno vamos a ponerme esto porque los otros no me gustan creo que ese es ese creo que ese artefacto es bueno no lo sé no lo estoy pensando yo simplemente estoy hablando en este momento estoy hablando y pasándolo si tienes un buen equipo y no te los le veas mucho ojo con eso generalmente pasas el laberinto de manera sencilla porque te vas armando y todo lo demás patatín patatá pero es lo que yo les digo o sea hay cosas como que tardarse cierto y determinados tiempos en hacerlo pues bueno casa 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 un poquito voy a llenarme esta vez me van a llamar energy man rayo vaca no joda le voy a quitar el le voy a quitar el trabajo el conejo de durazón a huevo nada con todo el poco de energía que me está saliendo pero bueno la cosa es eso me gusta la mecánica del laberinto me gusta es una mecánica que bueno que está bien te dan recompensa vuelvo a decirlo esto le da vida al juego o sea no me quejo porque no le dé vida esto le da bastante vida al juego sino más que todo es una es una cuestión de que para yo que yo estoy acostumbrado a lo que yo considero que es un idl pues bueno no hay muchas personas para lo que están acostumbrados a lo que es un idl pues pues bueno exactamente lo que usan es no más regeneran vida continuamente esto muy esto va a tener buen combo a la larga a la larga va a tener buen combo me voy por acá me voy a ir por acá y no por él por el bicho porque puedo sacar esta está está este comodín que está aquí vamos a sacar ese comodín que está ahí baja pues bueno es eso más más que todo simplemente que hay personas que por ejemplo como yo que trabaja mucho que tienen que trabajan mucho o que están muy ocupados cuando llegan a sus casas y quieren jugar algo quieren entretenerse la gente opta por juegos de cinco minutos diez minutos que juegos son así vamos a hablar claro vamos a hablarlo aquí entre tú tú y yo vamos a salir un poco el tema que son así candy crush en serio se lo digo en serio candy crush que otros juegos son así no sé fabril cualquier cosa cualquier cosa que no te lleve más de 10 15 minutos es un juego literalmente que entra en la categoría de personas ocupadas y que quieren entretenerse un poco entonces candy crush entra dentro de esa categoría vamos a ver aquí no no voy a comprar polvo porque estoy estoy pegado con gemas y quiero centrarme en armadura a este juegas candy crush juegas unas partidas juegas dos partidas es fácil de manejar estás en tu descanso del trabajo juegas dos partidas tres partidas si de repente viene tu jefe y te dice no sé cualquier cosa este tú ocultas el teléfono rápidamente y no tienes que preocupar porque eso afecte el pvp de alguien que eso afecte que te está saliendo que no sé qué cosa un montón de cosas muy positivas y que generalmente la vas a jugar este este juego cuál es el problema y por cosa cuál es la ventaja te da dos días esa es la ventaja la clara ventaja es que te da dos días la clara desventaja la así bueno por acción la clara desventaja vendría siendo que de todos modos es algo fácil de olvidar es algo que necesitas dedicarle un cierto y determinado tiempo acto más que tienes que hacer las misiones diarias si quieres ser una persona más o menos activa más que tienes que mejorar a los héroes más que tienes que invocar más que tienes que saber qué hacer entonces todo ese tipo de cositas le va agregando plus de tiempo 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 y tal vez alguien porque hay que decir las cosas así pues tal vez tal tal vez alguien que literalmente no tiene tanto tiempo como le gustaría tener bien y se siente súper presionado por el juego y simplemente no hace esto entonces no disfruta de estas recompensas no disfruta de este beneficio y a veces hasta le parece aburrido el juego o dice mira pero como yo saco armadura porque la armadura me cuesta un huevo me cuesta un montón y yo siento que este juego no le no nos favorece a los novatos ni nada por el estilo patatín patatán y no simplemente es eso que vamos por el daño crítico porque es lo que me gusta me gusta más el daño crítico que todo lo que me ofrecieron y no simplemente es eso que ya les estoy diciendo yo que la persona no tiene el tiempo y eso es lo que yo veo como eso es lo que yo veo como desventaja ojo con eso algunas personas pueden notar mi desventaja en realidad como ventaja porque no se van a sentir para nada fatigados haciendo esto o tal simplemente lo que yo digo es el punto de vista hacia esas personas más daño crítico dale acá me iré aumentando el crítico a medida me tengo que aumentar el crítico si me estoy yendo con tanto daño crítico aunque ya hay muchos de mis héroes tienen bastante buen crítico de manera natural así que siempre siempre pueden pegar un buen crítica eso ahí revienta trasero me gustaría conseguirme lo que al inicio cuando tú haces cierto determinado daño se reparte entre todo es ahí ese objeto aquí hago desastre porque me los vuelo me los exploto me los exploto antes de tiempo no lo voy a utilizar cuando un héroe este no lo voy a utilizar y voy a tener que usar este porque aunque nada más tenga se mira voy a tener que utilizar este pero bueno ya se nos está acercando o sea no quiero perder mucho el tiempo aquí no quiero perder bastante el tiempo aquí ya que ya estamos hablando de muchas cosas la arena la arena está bien es normal la torre de desafío está bien es normal el pico del tiempo me gustó gratamente porque los picos del tiempo sí también pero también consume bastante tiempo es algo que tienes que utilizar la cabeza pasas los mapas y obtienes una recompensa la recompensa en este caso son artefactos con los cuales son terriblemente buenos los artefactos de dura que si la capa de dura la espada de dura el pene mascarado de dura o sea lo que sea de dura en realidad muy bueno para los pejota suele sube bastantes atributos y les sube bastantes poderes eso es un lado como así positivo y bueno también por de resto vamos a hablar de por qué no me encanta o me gusta que sigan sacando héroes de manera constante a veces pensarán algunas personas no que sacar héroes de manera constante que hagan que hagan a los que van de primero y es verdad pero tú no vas a ir de primero o sea la idea es que en general la persona que me está viendo aquí o muchas de las personas no van a querer tratar de hacerlo súper mega ultra competitivo en este juego porque ser súper mega ultra competitivo en este juego significa que obtienes una gran cantidad de dinero o muy probablemente no está viendo mi canal entonces si tiene una gran cantidad de dinero para que necesitas consejos free to play para que necesitan nada simplemente compra lo que tú quieres y ya está entonces a lo que de verdad les afecta que haya mucha cantidad de héroes no es a los free to play el que le afecta que haya una gran cantidad de héroes es a los pay to win en generalmente a los free to play le interesa que haya muchos héroes porque puedo reemplazar héroes por héroes que quiere decir esto yo de repente no tengo abad en pero si no tengo abad en pues me voy ahora con la con la estrategia de rosalín y me voy con la estrategia de la nueva bicha de gay neto wayne no me acuerdo no la voy a pronunciar jamás y nunca bien wayne entonces rosalín con güey neto ahorita están haciendo un desastre pegan durísimo con los bots y entonces no necesitan no necesitas abad en hay muchas formas de jugar y eso se ve habilitado gracias a que hay mucha cantidad de héroes hay héroes que tal vez tú crees que no los utilizan para nada por ejemplo hendrick que hendrick ya yo he dicho varias veces que la tier list está muy abajo porque en generalmente no es tan bueno como debería ser pero qué pasa si yo de repente me meto en el muro de las leyendas y busco a este bicho que este desgraciado ha dejado no sé hipotecado una empresa multinacional pero ven aquí está aquí está el señor hendrick porque sirve el señor hendrick porque para su estrategia sirve va con doble tanque al frente se nota clarísimo aunque esto tú no estuviera ordenado en orden se note clarísimo que va con doble tanque al frente que es hendrick y lucius defiende con escudo y para colmo tiene un levantamiento con hendrick bastante decente y con eso le puedes agregar el hecho de que fanklex viene y te atora en un baúl este atalia pega durísimo y generalmente te va a inhabilitar a algo squishy del equipo enemigo y tiene a los gemelos maravilla que los gemelos maravilla se van a vincular o atalia agua o a fanklex y van a ser destrozo pero destrozo 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 funciona funciona podría poner algo mejor que hendrick de aquí estamos hablando que cuando tú ves la tier list de de luz hay cosas mejores está rosaline está game with está qué sé yo vamos a irnos para acá vamos a irnos un momentico para luz simplemente para decidir este esta esta idea pues que que les tengo miren este esta rosaline está game with es verdad podría ponerse vamos a irnos por acá para ver dónde está otra más porque yo a veces yo no los tengo todos completos papá 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 no me acuerdo si puede ponerse una belinda si le da la gana o sea tiene que esto puede ponerse un roban que no lo hace puede ponerse roban es que te estaba buscando la palabra pero no me acuerdo deja puede ponerse roban que roban está claramente más arriba que entre pero no lo hace o sea la la cosa está en que héroes que tal vez no ven vida o tú crees que no ven vida son buenos son son buenos los usas se usan entienden se usan y eso le afecta nada más a los que pagan porque los que pagan cuando salga un nuevo héroe tienen que volverlo a subir nosotros no nosotros equilibramos los héroes y yo utilizo héroes yo utilizo a badem aquí está mi bade no está subido está legendario y tengo héroes míticos y entonces me voy a hacer una pequeña demostración metiéndome dentro del gremio vamos a ver cuál es mi equipo de cacería de ritz 1 un legendario un un mítico por así decirlo y los demás está y los perdón si un mítico un ascendido y tres legendarios eso es disculpenme que lo dije mal eso es lo que yo tengo ahí y los uso tengo otros que los puedo poner perfectamente pero no ocupan el papel que yo necesito que ocupe y esto es en realidad hace muchísimo más daño estando así y los puedo utilizar cosas que no muchos juegos hacen ese tipo de cosas tampoco y esto de verdad está para nada para bastante bien más bien cuando salgan nuevos héroes en vez de decir wow salió un nuevo héroe que asco no en realidad deben estar feliz porque es otro intento más para sacar un héroe que muy probablemente sea todo lo malo o el asco es que de repente te toque el héroe nuevo y el héroe nuevo sea una decepción eso sí concha le jode un poco pero ahí está guárdalo los van bufeando muy muchas veces en este juego hay miles de millones de parches van acomodando los héroes según ellos vayan viendo les ponen más vida le ponen más daño le ponen más cosas o sea va bastante bien bastante bastante bien vean esto este equipo que está acá yo sé que muchas personas pensarán que no es mucho daño pero tienen que entender porque por por mi tiempo de juego más que otra cosa pero mi tiempo de juego es que yo entro nada más una vez a una hora al día entonces no 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 me comparen pues no me comparen pero este daño 30 millones casi llegando a los 45 millones está bien está bastante bien yo perfectamente me puedo meter dónde está en el registro vamos a meternos aquí tengo 30 millones de daño nivel 124 y vean nivel 154 tiene 42 o sea por 10 millones no lo llevo a alcanzar cuando tiene 30 niveles por encima mío ven nivel 131 39 millones y yo estoy a punto de llegar o sea qué quiere decir esto que yo estoy haciendo un buen dps con respecto a mi nivel lo que hay hay gente que como éste como alerxir que tiene un sobresaliente porque porque capaz que cuando yo llegue a mi nivel si voy a tener un nuevo subido o sea él sigue una estrategia más o menos como la mía vean aquí con esta se mira y con este gran hold ya sé y lucius ya sé que estos tres muy probablemente los utilice para acá vean vamos a ver uno me bueno no los utiliza usa usa chemira usa este usa fangles que particularmente yo le hubiera quitado fangles esto está bien y esto está bien capaz que haría más daño si quita fangles porque fangles no no aporta dps pero tampoco es la quinta maravilla del mundo en esta verga entonces como que como que podría ser muchísimo más aquí también por si acaso si ustedes quieren ver busquen en la persona de su gremio que hagan más 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 dps pero esto es para que vean que yo hago 30 millones y hay muchas personas aquí que les cuesta aquí es jimpen métanse y vean que es el equipo que tiene él utiliza la estrategia de rainet que rainet menos pega bastante bien pero es que se mira se mira se la llevan por los cachos se mira se mira se mira se mira es una una puta bestia yo me imagino que en esta en esta alineación muy probable de esta que esta carajita que está acá se vincula a esta bicha que está acá y estas dos esto no importa estas dos hacen todo y ya está eso es todo y bueno simplemente es esto esta es la diversión del juego generalmente me gusta bastante cómo van haciendo las cosas las cosas van para mí van bastante bien el juego está chévere espero que ustedes también lo estén pasando bien y que bueno vayan viendo más o menos los cambios lo que va viniendo lo que está yendo lo que se queda lo que de repente es temporal es verdad que todavía faltan eventos más que si tener un evento siempre fijo prendido al mes y que se vaya rotando pero no me quejo honestamente de las tres lo están haciendo bastante bien y lo están haciendo a paso de vencedores pero está bien pues vamos a invocar acá como es típico vamos a ver qué tal qué tal está mi suerte no sé si abrir de cartica en cartica voy a abrir todo voy a abrir todos para que no se haga más largo el vídeo coñuela madre que uno que no vive cartica en cartica no joda que no joda apesto apesto a no hombre vamos a ver algo quiero ver algo 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 si saco si saco otro lucius subo a este pero me va a faltar me faltan tres lucius tengo algún bicho estos no aquí tengo una me faltaría una podría podría ser que me vaya para salvaje simplemente pero es que ya no se mira por otro lado voy a voy a voy a tirar acá voy a tirar en esta facción porque tengo ya una chemira aquí entonces si por casualidad de la vida me sale una chemira pues la voy a poder subir vamos a ver con suerte si no en general de cosas que me gustan isabel es mi primera es mi primera creo que creo que no verdad creo que no 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 es mi primera pero wow gustos disgustos pero bueno está bien está bien está bien está bien hoy le podría invocar cuatro aquí para ver si tengo lo voy a hacer lo voy a hacer nada más porque era que me da una ladilla tener los 10 y que sabe no no me va a salir nada después de la mala suerte de convocar los 10 pergaminos no me va a salir nada no va a salir ni un morado solamente el morado es obligatorio porque estaba a punto de llegar coño de la madre pero es que no joda eso me pasa por la necedad cuando llegue a 6 invoco acá para obtener de 10 y después comenzar a invocar de 10 en 10 generalmente hago eso pero ese episodio soy yo porque aquí estoy trayéndole el salseo de que mi cuenta está bañada en sal a veces de vez en cuando y de cuando en vez no yo 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 también soy humano y bueno eso es todo espero que les guste este vídeo un like se agradece mucho una suscripción también y nos vemos la próxima bye bye y